... Las bajas temperaturas que azotan a gran parte del país afectan en primer lugar a las personas en situación de calle. En nuestra provincia, esta ola de frío continuará hasta el domingo y se registrarán temperaturas mínimas. Para informar la ubicación de las personas en situación de calle, todos podemos llamar desde cualquier teléfono fijo o celular al 103. Ellos podrán asistirlos. En nuestra ciudad hay dos refugios para personas en situación de calle. El refugio Niocanchis está en la calle El Gorrión 205 del barrio Hipólito Yurigoyen y la hospedería de la Fundación Manos Abiertas en Avenida Senador Pérez 127. En ambas hospederías se reciben a las personas trasladadas por defensa civil y además cualquier persona que lo necesite puede ingresar y pasar la noche en el lugar. En ambos sitios les ofrecen, además de un lugar para dormir, una ducha, ropa y comida. Son ocho años que vivo en la calle, vivo y durmiendo en la calle, como sea, bajo la lluvia, bajo el frío, el calor, lo que haya. ¿Cómo hacen estos días de frío? Uh, ahora está haciendo mucho frío. Me tengo en cargo como una hormiga para calentar un poco, porque no tengo frazadas. Tenía frazadas, pero me la han robado a todos, como yo no tengo donde guardar, yo guardaba allá, Jardencito y ahí me la han llevado a todos. Gracias, yo de lunes a viernes me dan la comida acá en la iglesita. Ahí me dan la comida el lunes a viernes. Hoy sábado y domingo no. Tienen que buscar por otro lado, o si no tienen que aguantarlo. Yo me quedo acá y la verdad es que tengo miedo de salir, ya de noche tengo miedo de salir, porque, oíste, existe tanta delincuencia, entonces no. De noche de mucho frío, ¿cómo hacen? Así no me la aguanto, como sea. Como sea, tengo alguna ropita, me cubro así, de alguna forma me trato de cubrir un poco y listo. ¿Se puede dormir? ¿Y sin? ¿Qué va a ser? Que no tenés otra alternativa que tener que dormir como sea. Porque no tenés. ¿Qué va a ser? ¿Dónde vivís? Como consecuencia de las bajas temperaturas, en todo el país el frío ya se cobró cinco víctimas. En San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, en el barrio Malvinas, en nuestra provincia, en Venado Tuerto, en Santa Fe, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, también en la provincia de Buenos Aires.